El aislamiento y la cuarentena son medidas que tienen un efecto diferenciado en las mujeres y causan algunas afectaciones particulares, como por ejemplo la violencia doméstica. Para hablar de esta problemática hoy nos acompaña Claudia Gray, directora del Observatorio de Género de la UTE. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Lenin. Mucho gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Un estudio realizado por su universidad arroja datos que develan la realidad que viven varias familias en el país durante este aislamiento obligatorio y necesario. ¿Qué es lo que está pasando en los hogares del Ecuador? Mira, Lenin, lo que está pasando es que justamente el aislamiento pone en peligro a mujeres y niñas porque están conviviendo con su agresor, porque sus ingresos se ven mermados ahora. Y la cuarentena en hacinamiento sobre todo puede ocasionar aumento en agresiones sexuales en niñas, en niños y por supuesto en mujeres. Las mujeres tienen menos acceso a sus redes de apoyo familiares o de amigos o de amigas. Además, la cuarentena aumenta evidentemente los niveles de estrés y de ansiedad y esto desencadena fácilmente episodios explosivos de violencia. Las mujeres además se ven afectadas emocionalmente porque se les suele cargar el trabajo de cuidados y el trabajo del hogar no remunerado. Esto es importante mirarlo porque necesitamos tomar medidas de prevención. Pero esto no es teoría, esto en realidad pasa. ¿Qué dicen las cifras? ¿Ha habido un incremento en las denuncias, en las llamadas a los centros de ayuda? ¿Nos podría ayudar con esa información? Sí, con mucho gusto. Mira, tengo las estadísticas del INEC de la última encuesta de violencia y ahí ya se revelaba que el 42.8% de las mujeres han vivido violencia de pareja a lo largo de su vida. Y este es un dato importante porque quiere decir que este no es un problema reciente, no es un problema que está sucediendo en la pandemia, sino que se está encrudeciendo. El dato que yo tengo es que del 12 de marzo al 11 de abril el ECU-911 recibió 6.819 llamadas de emergencia por violencia y el 55% de estas llamadas corresponden a Quito y Guayaquil. Es decir, más de la mitad de las llamadas están en estas zonas urbanas. Sin embargo, yo tomaría estas estadísticas con mucho cuidado porque recordemos primero que las mujeres están con el agresor. Entonces, es muy difícil para ellas poder hacer estas llamadas de auxilio. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que muchas mujeres no reconocen que están en una situación de violencia. Entonces, eso de alguna manera impide que ellas puedan llamar y que puedan buscar ayuda. Y las llamadas y las estadísticas no son reales, no son tan fidedignas en relación a lo que está sucediendo en este momento. Claudia, en estos tiempos tan complejos, ¿qué medidas se pueden tomar para tratar de garantizar la seguridad de todos los integrantes de una familia durante aislamiento domiciliario y más aún si están conviviendo con sus agresores? Claro, yo primero pensaría en dos frentes muy particulares. Por un lado, ¿qué pueden hacer las víctimas de violencia? Por otro lado, ¿qué pueden hacer las personas que están cerca de una persona que vive en violencia? Para empezar, a las mujeres, yo creo que un consejo primordial es que estén atentas de cualquier situación, de cualquier conato que se presente durante el aislamiento y no minimizarlas, porque esta violencia puede escalar siempre. Y estamos hablando de que empiezan palabras hirientes, amenazas, insultos. Sin embargo, va escalando y se va haciendo cada vez más encrudecida este tipo de violencia, más dañina. Hay formas de control, como revisar el celular, como intimidar. Evidentemente, se puede llegar a encerrar a las mujeres, destruir pertenencias personales, más allá de la violencia física, que es como lo que podemos reconocer más fácilmente. Mantener contacto con familiares, amigas, con redes de apoyo. He recomendado también que generen un código de seguridad con sus personas más allegadas. Esto quiere decir que pueden tener una palabra o un ícono específico en un chat, de tal manera que eso signifique que están en una situación de peligro. También me parece que es importante que las mujeres guarden los datos de contacto de sus personas más cercanas, de las personas que pueden brindar ayuda fuera de su teléfono celular. Es común que el agresor quiera desvincular a las mujeres e incrementar esta situación de aislamiento y, por lo tanto, destruye el celular. Y ahí se van todos los contactos porque es donde lo tenemos guardado. Entonces, es importante tenerlos en un lugar distinto. También para las personas que estamos cerca de una persona que vive violencia de género, bueno, tener consciente que quizá ella no está consciente de la amenaza. No tenemos que convencerlas de nada en este momento. No es un momento para estar ofreciendo nuestros mejores consejos y terapias, sino más bien ofrecer apoyo. Estamos ahí por si necesitan este apoyo. Intentar averiguar si el agresor sí diga. Sí, era simplemente para agradecerle, Claudia, por sus criterios e indicar, además, que la UTE está a disposición de la ciudadanía por parte del Observatorio de Género que usted dirige. Mil gracias, Claudia, por la información que nos ha brindado y por las recomendaciones a aquellas personas que son víctimas de la violencia de género. Desde la Academia estamos ofreciendo todo el apoyo. Buen día, Lenín. Buenos días.